Malditos los que hacen las leyes, que hacen que gente que viene a su casa sea ilegal, malditos. Ayer pasamos la noche en un concierto en la línea de la Concepción, en un centro de acogida de niños inmigrantes y nada más que hay que ver esas caras en directo para volver a decir, malditos, malditos, es nuestra vergüenza. Fronteras que solo están abiertas al dinero. Creo que quienes hacen las leyes, me vaya a perdonar la expresión, no tienen ni puta idea de lo que significa que se te muera un niño de hambre en las manos. Habrá que abrir las ventas para asomarse a la playa. Y hacer una red de lazos y un puente brazo con brazo para que vengan y van. Habrá que abrir las canteras para correr a la playa. A ver si así se nos hiela la sangre por la garganta de tanto dolor que espalda. A ver si Europa se entera que no hay quien ponga barreras al sueño de la esperanza. Que el alma se aferra a un sueño y el sueño mueve las barcas. Para vivir de rodillas mejor morir en el agua, ahogarse en la pena y de calladas que sangran, mejor ahogarse en las olas. Las olas no dejan marcas. Habrá que abrir las ventanas y así mirar a la playa. Y hacer una red de lazos y un puente brazo con brazo para que vengan y van. Habrá que abrir las canteras para correr a la playa. A ver si así se nos callan los gritos por los oídos de tanto niño perdido. A ver si Europa se entera que no hay quien ponga barreras al sueño de la esperanza. A ver si Europa se entera que el alma se acerra a un sueño y el sueño mueve las barcas. Para vivir de rodillas mejor morir en el agua, ahogarse en la pena y de calladas que sangran, mejor ahogarse en las olas. Las olas. Las olas. Las olas. Las olas no dejan marcas. Para vivir de rodillas mejor morir en el agua, ahogarse en la pena y de calladas que sangran, mejor ahogarse en las olas. Las olas. Las olas no dejan marcas. tief pondrillas y dolor de was Stanford